hola familia spanglish y bienvenidos a otro vídeo en nuestro canal yo soy Anais y ustedes están viendo el canal de hoy spanglish y todavía no se han suscribido a este canal no se olviden de presionar esa cajita roja donde dice suscríbete presionen esa cajita ahorita y suscríbase a nuestra familia para que formen parte de ella y así siga creciendo hoy es día 7 de blog mes ya llegamos al día 7 y el día de hoy no les traigo blog si no les si no han visto el blog del día 6 les dije que voy a empezar a hacer diferentes tipos de vídeo para no sólo aburrirlos con blogs porque mi vida puede ser un poquito aburrida porque es un poquito aburrida entonces les voy a traer diferentes tipos de vídeos entonces el día de hoy vamos a empezar con un haul de la tienda del 99 en este blog mes no puede faltar un haul de la tienda del 99 entonces aquí tengo cositas que acabo de comprar y quiero compartirlas con ustedes o sea si ustedes quieren ver que compré en la tienda del 99 hay que empezar este vídeo quédense viendo y empecemos que lo primero que compré fueron estos extractos extracts para cocinar y este es de almendra y este es de coco me gusta tener estos en mi casa hacia mano porque a veces se me mete que quiero hacer tipos de diferentes cosas y a veces no tengo las cosas o me gusta comprar las cosas y tenerlas a manos o cuando se me da la cuando se me mete la cosa de cocinar algo las tengo en manos o compré estas dos y son de buen tamaño miren es un tamaño muy grande eso viene siendo así les dan dos bolsas de es del del producto y se vencen hasta diciembre del 2020 so duran mucho tiempo eso fue lo primero que compré voy a empezar con las cosas como de comida después compré estas jiffies to go estas peanut butters porque estas están buenas como para comérselas con aquí como aquí dice como estas a las galletas fritz pretzels los célerys a manzanas entonces estas están buenas para tener en mano como si vas de salida rápido quieres agarrar una de estas está buena y vienen tres por un dólar sólo compré dos paquetitos y es de la marca jeff so está bueno después compré estos cuatro dulces uno para cada niño no le compré matías porque está muy chiquito pero se los voy a meter en sus bots bolsitas y esto es de la marca está en lenden esa marca buena de chocolates entonces se las voy a meter en sus botitas o compré cuatro de esos miren yo pienso digo voy a la tienda del dólar a comprarles cositas para la bota pero como yo tengo muchos niños se me hace mucho como siempre tengo que comprar cinco so si compro cinco 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 y se me se me acumula so voy poquito poquito después compré estas como siempre les digo si ven esta marca en la tienda del 99 comprenla porque esta es marca buena y son colitas ligas como ustedes le quieran decir y compré un paquetito después tatiana fue conmigo y agarró esto sus chocolates favoritos después agarré una bolsita de estas que son súper deliciosa y este es las la medida de familia esto me costó un dólar fue agarrado dos y son como papitas pero como más delgaditas dice que tiene cincuenta por ciento menos de gordura y todo eso pero son deliciosas fuera agarrado dos de estas pero solo agarré una y se vence hasta el año que viene en febrero después estaba caminando por las las ayos y el trabajador de ahí me dice a ti te gusta comer elote y yo sí y me dice o es que tengo aquí cuatro elotes por un dólar y si los pongo ahí se los van a llevar los quieres y yo para no decirle que no de ok entonces compré vienen 5 2 4 5 elotes por un dólar so compré elote sin y nos andaba buscando eso compré cinco elotes por un dólar la tati agarró este y este sí me costó 1.99 como ven ahí y les gustan estos estos escuelos chiquititos yo compré eso después le compré estos calcetines aunque están súper que porque se los puede poner así con zapatitos o con sus botas y a esta partecita queda por fuera y se ve súper que se agarró un par de estos para sus stockings después yo soy fanática a estos calcetines como calentitos ahorita en el tiempo de frío me gustan muchos entonces compré dos pares este color aquí y este aquí ahora para lo de navidad lo mejor lo mejor lo mejor compré este adornito centro para mi mesa porque nada buscando algo para mi mesa del comedor porque siento que mi mesa de comedor no está tan festiva para el tiempo de navidad entonces compré esta esta sí me costó 1.99 como ven ahí pero está aquí miren tiene su su noche buena y estos bomboncitos aquí estás ahí está aquí y después compré esta esta reef que quiero hacer un día guay vamos a ver si se los hago porque yo siempre digo que voy a hacer un día guay y nunca lo hago pero compré esta por un dólar después compré este adornito para aquí también al área de mi comedor y está súper que me dice merry christmas y es un como camper con su arbolito arriba me gustó mucho y y se ve que va bien con esto eso compré ese después compré estas ahí compré estas florecitas para ponérselas al adorno de la reef eso vamos a ver qué hago con ellas pero compré estas después compré este corredor de corredor de corredor de mesa para ponerlo aquí en la mesa y es rojo y eso cuando lo vi dije guay veces esto está así está bueno compré estos que son coasters para cuando uno esté tomando algo como en la mesa y para que la mesa no se les manche y miren son cuatro de ellos dice happy holiday y atrás de atrás este dice merry christmas no sé si son dos yo creo que son dos de la misma vamos a ver no los quiero ni abrir pero let's see I can't see I can't see que son oh no son diferentes está este que dice happy holidays so cute dice este peace joy love joy and peace y después está este que dice merry christmas y está el de la troquita miren so cute también bonitos son cuatro por un dólar están tan buenos y después compré esta diadema bien bonita para navidad para ponérmela cuando vaya a la casa de mi mami para navidad y son lucecitas están súper que tenía bien muchas bien bonitas pero esa me gustó más y ya lo oh no me falta después compré estas galletas marías que son compré dos paquetitos compré dos de esas y ya para terminar compré cuatro de estos peluchitos que la tati le gustó entonces dije tienes que darle unos a tus hermanas y se prenden mira oh so cute y son como little ponies y se prenden oh what happened see so cute y están bien suavecitos pero este si me costó cinco dólares cada uno so miren agarré este amarillito déjenme le apago este amarillito después compré este azulito ese es como verdecito este azulito y después compré este rosita miren este pink pink y para terminar a matías le tuve que comprar algo verdad porque tenemos que ser um y como tenemos que comprarle a los todos si le compro una se lo compra todo le compré este lagartido esto miren es como una almohadita está bien suavecito este si me costó dos noventa y nueve pero es so cute y estaba riéndose cuando se lo enseñé en el en la tienda está cute entonces si familia spanglish eso fue todo que compré en mi trip a noventa y nueve centavos el día de hoy de diciembre seis so que diosito me lo bendiga y nos miramos para el próximo video bye